Silvestre Dango Plata, sin plata, como sea Por eso le agradezco a la gente de La Paz Que siempre me ha apoyado Y han estado conmigo firmes En los lanzamientos, en las caravanas En todas partes Por eso seguimos estrenando ¿Y esto qué dice? Esto es puta melodía, Fabio Quiroz Este brincoleo está llevado Está pasado de moda Ahí voy a luchar por su amor, lo juro Voy a insistirle pa' ver qué me dice Porque ya estoy cansado de rogarle Y nunca me dice nada Pa' que yo la conquiste Me ha dicho en su mirada Que su casa no pise Y es que me tiene rabia Y eso me pone triste Ella no tiene nada conmigo Me dice que deje la locura Pero mira su linda figura A yo me le hago el desentendido Esa mujer es tan caprichosa No quiere que la moleste tanto Porque yo sé que es tan misteriosa Que cualquier día me llama a su brazo A cualquier día me llama Diciendo que me ama A cualquier día me llama Una bulla Yonca, 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 no me trame Yonca, yonca, no me trame Yonca, 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 no me trame Una bulla Sigue estrenando Juan Nuevo, nuevo, nuevo Yonca, 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 no me trame Y con esto Vengo a llamo recordando A Chiqui Barro Y Bataza Y el de siempre Ghostito Maya ¡Ay, hombre! Y no es más Que aquí tengo el que la compuso Que es el Butifarrero ¡Con Parisa, venga! Ok Yo no busco compositor Yo busco canción Y si el compadre se merece Que yo le siga grabando A mí no me importa que sea Albañil, mecánico, Butifarrero Lo que sea Hay que valorar el talento de Colombia Y más cuando componen bien ¡Vamos, cante, cante! Ay, cada mes que voy a visitarla Y me sale uno de sus familiares Una de ellas poniéndome cara Y yo pa' disimularle Pido un vaso con agua Cuando me voy más tarde Empiezo a regañarla Y aunque el mundo se acabe Yo voy a conquistarla ¡Ay! Ella no quiere nada conmigo Me dice que deje las locuras Pero al mirar su linda figura A yo me le hago el desentendido Esa mujer es tan caprichosa No quiere que la moleste tanto Porque yo sé que es tan misteriosa Que cualquier día me llama a su brazo ¡Ay, cualquier día me llama! Diciendo que me ama ¡Ay, cualquier día me llama! ¡Me llama! Diciendo que me ama ¡Uy! Gracias, compadre, gracias ¡Ay, cualquier día me llama! ¡Vaya palma! ¡Gracias mamito, gracias! Muchas gracias mi gente, muchas gracias ¡La víctima!